Continuamos camino hacia Alba de Cerrato, con la que nos encontramos a poco más de 6 kilómetros de población de Cerrato, municipio acostado sobre una ladera con numerosas bodegas, yeseras y cuevas vivienda, que nos hablan de la forma de vida de sus antiguos habitantes, que fueron los vaceos, dedicados a la agricultura, la ganadería y la caza. En el amplio espacio con diferentes niveles que es su plaza mayor, se ubican el ayuntamiento, un centro cultural, el rollo jurisdiccional y la parroquia en el sitio más elevado. El rollo jurisdiccional que preside la plaza, con escudo blasonado de águila bicéfala, castillo y leones, data del siglo XVI y fue declarado monumento provincial en 1960. En la parte más alta destaca su monumental parroquia dedicada a Santa María del Cortijo. El templo fue reconstruido en el siglo XVII, sobre la anterior iglesia de la que sólo se conserva el ábside románico morisco. Una joya de gran valor arquitectónico. Terminamos el paseo por el Valle del Arroyo de los Madrazo, hacia otro de los pueblos que componen esta comarca, Valle de Cerrato. Situado a la orilla del arroyo de su mismo nombre, en lo alto de una pequeña elevación, Valle de Cerrato fue otro de los municipios que durante la Edad Media, tuvo recinto amurallado, en el mismo lugar donde hoy se encuentran las bodegas excavadas en la roca. Desde este punto, en el pasado se vería acercarse al enemigo, pero hoy podemos disfrutar de una agradable vista del tapiz que forman los campos de cereal. En las moles de yeso que rodean el municipio, parece ser que se encontraban varias ermitas, ya desaparecidas casi en su totalidad, dedicadas a Santiago, San Pedro, San Pablo y San Martín. En su lugar, Valle de Cerrato tiene dos ermitas, una de ellas en el arrabal dedicada al Santo Cristo de las Aguas, y otra, a unos dos kilómetros de la población, a Nuestra Señora del Valle o de los Pastores. A Nuestra Señora de la Asunción dedica Valle de Cerrato su parroquia, un templo del siglo XVIII que guarda algunas señales de la iglesia anterior de corte románico, con su interior amueblado con varios retablos de corte barroco. Desde el perímetro de piedra que lo rodea se obtiene una espectacular vista de los alrededores, respirando la vida tranquila de estos campos de Castilla.